Os voy a enseñar cómo me protejo yo cuando voy a la piscina o cuando voy a la playa. Primero me hidrato, eso sí, me voy a hidratar o me voy a dar un poquito de antioxidante, una ampolla. Luego me pongo mi filtro mineral, me suelo poner este de All Skin porque me gusta mucho la textura que tiene, pero me deja un pequeño toque blanquecino y eso que es difícil que a mí se me deje blanquecina porque más blanca que yo hay pocos. Pues aún así me lo noto y no me gusta, como soy bastante presumida. Luego cojo estos polvos minerales de la Roche Posay, que en realidad es maquillaje compacto mineral y con una brochita me lo aplico con una brocha gorda y me doy el tono de color que ya me gusta. Ya quito ese tono blanquecino que tiene ese filtro mineral, casi todos los filtros minerales y ya voy con la piel un poquito más, con un colorcito más alegre. Y encima estoy reforzando la protección mineral, llevo doble protección mineral porque este también lleva 25, ¿vale? Eso lo hago solo por la mañana antes de salir de casa. Luego ya el que me llevo en la bolsa es este y ya me voy reaplicando este a lo largo del día. Pero por la mañana para salir con buena cara y verme bien utilizo los dos. Primero el que es líquido y luego ya los polvitos. Gracias. Gracias.